Amigos, 10 de la mañana todavía no estoy lista para romper el ayuno, pero ya casi voy a salir de mi casa, ya les mostraré muy emocionada, voy a salir de la ciudad a almorzar, pero ya hablamos de eso. Por ahora, servirme taza de café negro, así nomás me gusta. Ustedes acá siempre me ven con mis cafés de la mañana, con los que rompo el ayuno, tipo mediodía, tipo 11, 12, con colágeno y las otras cosas, pero la mayoría de mis cafés son así nomás, negros y listo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es sábado 17 de agosto, 10 y 10 de la mañana. Iba a decir rompiéndolo el ayuno, pero no estoy rompiéndolo el ayuno, simplemente me estoy tomando una taza más de café antes de salir, que de hecho debería pensar en, ¿saben qué? empacarla. Voy a tomarlo como un sorbo más y la voy a empacar en un termo para llevar, para irme tomándolo poco a poco, porque voy a coger carretera. A ver, no es carretera, si son de Bogotá, y esto lo he compartido con ustedes muchas veces, es común en los fines de semana uno salir al norte o salir de la ciudad a almorzar como a restaurantes campestres. Hoy en día alrededor de Bogotá, o sea, siempre han habido muchísimos municipios, pueblos, la cosa, y hoy en día cada vez hay más restaurantes como campestres. Voy a almorzar con unas amigas que quiero un montón y no veo hace rato y les pregunté que si tenían algún antojo de restaurante y una quiere ir a conocer este lugar de barbecue que se llama, es como de asado, se llama como Sam and Dave's, no me acuerdo cómo se llama, creo que es así, Sam and Dave o algo así. Entonces vamos a ir ahí, me encanta cuando mis amigos conocidos familia escogen lugares de asado de carne, todos vamos a ser felices, mentira, si hay un amigo vegetariano de pronto le tocará comer papa allá, lo cual pues no sería tan chévere, pero por lo general creo que mi círculo social es bastante carnívoro y amantes de la carne. Entonces les mostraré eso, porque de hecho si es tu primera vez viendo uno de estos vlogs, estos son videos diarios mucho más informales donde yo te muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando y lo comparto acá con ustedes de manera muy sencilla. Entonces, para que no me coja el trancón dirán, Manuela vas a almorzar, ¿por qué salir de tu casa a las 10 y pico de la mañana? Amigos, los trancones para salir de Bogotá, precisamente como ya sea por la 80 o por la autopista al norte, se hacen tremendos trancones, entonces prefiero salir temprano, así sea llegar más temprano a la zona, esperar quedar en el restaurante, a tener que aguantarme a media hora, a mediodía o a la una de la tarde, un trancón saliendo de Bogotá. Pero bueno, voy a entonces calentar esto un poquito más, meterlo en un termo y ya nos vemos apenas llegué allá. ¡Gracias! 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 Amigos, tres y media de la tarde acabo de volver a mi casa, justo a tiempo para ver el segundo tiempo del partido de Barcelona. Tengo mucha sed, voy a hacerme un termo grande de electrolitos. Entonces, acá tengo agua con hielo, hoy voy a usar siempre Element, este no es de Mango Chili, ¿qué haces ahí? Electrolitos de sabor Mango Chili, que es deli, sabe como a mango con tajín y limón, muy rico. Lo voy a poner una cucharada de vinagre. Me perdí el primer tiempo del primer partido de Liga de Barcelona, yo sé, amigos, me desconozco, estoy yo perdiéndome un tiempo de un partido de Barcelona, pero bueno, hace rato no veía a mis amigas, podían oír al almuerzo, queríamos el plan de almorzar fuera de Bogotá y qué tal lo espectacular que estuvo. Compartimos chicharrones, costillitas y brisket. Yo solo me comí las carnes, de acompañamiento, había como mac and cheese y ensaladas, pero yo solo comí de las carnes. Estaba espectacular y de hecho aprovecho, pedí para llevar una porción de brisket, que es pecho de res, porque cuando mi papá supo que iba a ir a almorzar a algún lugar de barbecue, me dijo que le trajera algo. Entonces lo voy a compartir parte a él, y confieso que me va a quedar con la mitad, porque esto estaba demasiado bueno. Vean esto, al pecho del res. Entonces, bueno, ahorita seguramente mi comida tendrá de esto, entonces les mostraré más. Y también pedí que en vez de que viniera con mac and cheese, que solo pusieran la ensalada de repollo. Yo pregunté, y no usan azúcar en estos tipos de ensaladas de repollo. Muchas veces se le echa azúcar, ellos me dijeron que no usan azúcar. Entonces, pues, pedí esa, ahorita la probamos a ver qué tal. Mejor ahora tomarme esto, para el segundo tiempo del partido de Barcelona. Damos 1-1, ojalá ganemos. Bueno, amigos, 6 y media. Ya van a ser las 6 y media, creo. 6 y media de la tarde, listo para mi segunda comida del día. Y parece que a alguien en el edificio le llegó conjunto vallenato. Entonces, ya vino mi papá, y se llevó la mitad del brisket. Yo me quedé con la otra mitad. Estos son unos 150 gramos. Decía en el menú que la porción eran 300, aunque confieso, esto se ve más como 200, o un poquito más de 150. Entonces, como les dije, el brisket es el pecho de res. De acompañamiento, voy a aprovechar... Tintirin, zucchini, caprés. Por aquí, chancharán. Y lo voy a calentar en el microondas. Voy a guardar eso. Y acá, ¿qué saqué? Saqué una salsa o aderezo de queso azul, de las recetas de aderezos que les grabé esta semana. Creo que el brisket con el queso azul, no sé, suena raro, pero... Creo que va a quedar rico, casi como cuando uno come pollo, balitas, barbecue y tiene aderezo de queso azul. Estos son los ingredientes son súper sencillos. Mayonesa, yo usé mayonesa de aceite de aguacate, yogur griego, queso azul, limón, condimentos sencillos. Muy rico. Entonces, vamos a calentar esto. ¡Gracias! Amigos, ¿saben cuándo les muestro? Que normalmente, o sea, 99% de las veces si yo me sirvo algo en el plato, me lo acabo. Bueno, hoy creo que... No sé, pues almorcé bastante carne. El caso es, solo me pude comer la mitad del brisket. Estoy llena. No me voy a embutir comida. Entonces, nada. Lo guardo. Sé que mañana tengo un asado familiar. Entonces, no sé si me lo coma mañana, de pronto mañana a la noche o el lunes, pero bueno, gasto tres, cuatro días en la nevera. No tiene ningún problema. Vamos a guardarlo. Y, nada, creo que vean todo lo que tengo como de comida lista de las recetas que hice esta semana, pero bueno, eso es un buen problema. Ahorita me voy a hacer los... Mi magnesio y ácido fólico de noche, pero creo que de comida ya... Que perfecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!